El presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía levantar las órdenes de captura en contra de 20 miembros de las disidencias de las FARC, una noticia que generó inconformismo entre los bumangueses. No, no estoy de acuerdo porque la ley debe ser para todos justas, entonces deben aplicar las mismas normas para todo mundo. A los que están pagando que paguen lo que han hecho y listo. Es una cuestión muy difícil de descifrar porque si cometieron delitos tienen que pagar y si no estamos muy mal con la justicia. No, yo no estoy de acuerdo con eso porque los desidentes de la FARC es porque tienen delitos, por eso tienen que pagar los delitos que tengan. No estoy de acuerdo, nunca estaría de acuerdo porque la verdad es que se debe hacer justicia y cada quien debe pagar por sus crímenes, o sea, y no estoy de acuerdo. En el listado aparece alias John Mechas, quien es señalado de ordenar una serie de hechos violentos en los últimos años. Algunos ciudadanos dudan de lograr paz en el país con impunidad. Claro, desde que haya paz para todos hay progreso. Pura mentira, ¿cómo que la paz total y secuestraron y mataron ahora y tan tierran, tan cuchillo las noticias? Si es para mejorar, estaría de acuerdo, claro. ¿Cómo va a dar paz una persona que ha estado matando toda la vida y nos van a decir que por firmar un papel va a hacer paz? Es una mentira. Pero es que no ha hecho paz, lo que trajo aquí fue más corrupción de la que hay, entre más días más peor. La paz total no se consigue con propuestas de gobierno, eso debe nacer de cada persona. Por su parte, el gobierno nacional aclaró que el pedido de levantar las órdenes de captura como la de John Mechas no significa la suspensión de investigación alguna, ni una amnistía o indulto.